El 28 de diciembre suele celebrarse la memoria de los santos inocentes, pero como este domingo es el siguiente a la festividad de la natividad del Señor, hoy 28 de diciembre celebramos a la Sagrada Familia. Con este motivo hablaremos hoy sobre el sexto encuentro mundial de las familias a celebrarse en la Ciudad de México del 14 al 18 de enero del año que está por empezar 2009. Platicaré aquí con Monseñor Jonás Guerrero Corona, coordinador general del encuentro. Hablaré también con Monseñor Enrique Glenny, secretario general de este sexto encuentro mundial de las familias y con un matrimonio, los Gómez Serrano, ambos miembros del Pontificio Consejo para la Familia en la Santa Sede y también quienes tendrán a cargo las relaciones públicas en esta gran fiesta para las familias en México. Ese es el tema central de hoy, acompáñeme, conozca lo que sucederá en México dentro de dos semanas. En efecto ese es el tema de hoy, me da un grande gusto saludarle y estar con usted en este último programa de este año que está por terminar, 2008. Esta es la última edición del Pulso de la Fe en 2008 y estaremos con usted nuevamente el próximo domingo para presentarle un resumen, un conteo de la actividad del Papa durante todo este año. Le presentaremos, usted recordará, la visita a los Estados Unidos, a la ONU, el viaje a Lourdes en Francia con motivo de los 150 años de las apariciones, la visita del Rey de Arabia a su santidad, en fin, todo el recuento del año 2008 el próximo domingo. Pero hoy coincide, como le decía, la celebración de la Sagrada Familia en este domingo y vemos pues a dos semanas la celebración del sexto Encuentro Mundial de las Familias. Hablaremos sobre esto. Tengo en esta mesa al coordinador general del encuentro, nombrado por el cardenal Norberto Rivera Carrera. Me refiero a Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de México, titular de la sexta vicaría. Don Jonás, bienvenido. Muy buenos días, tardes. Muy buen domingo en esta extraordinaria fecha para toda la Iglesia Católica, el Día de la Sagrada Familia. Después de ver contemplado al niño en el pesebre, como si las cámaras se abocaran a Nazaret y ver que Dios le apostó a la familia. Y aquí está la Iglesia Universal apostándole a la familia. Luego llegaron tres Reyes Magos con cámaras y todo para documentar el acontecimiento. Y ofrecer las culturas diciendo el Evangelio cabe en todas las culturas y necesitamos al Evangelio para que la cultura tenga todos los valores de Jesucristo. Recibo también con afecto al secretario general de este encuentro, Monseñor Enrique Gleni. Monseñor, bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí en este buen interesante programa. Pues ya nosotros prácticamente en las vísperas de este grande, grande, importante acontecimiento del encuentro mundial de las familias. Hemos estado trabajando pues ya desde hace bastante tiempo y pues el tiempo se acaba y ya estamos ya en la preparación inmediata, esperando en las vísperas prácticamente de este grande acontecimiento, que es una celebración, auténtica celebración de la familia. Su Santidad el Papa Benedicto XVI nombró como legado pontificio para representarlo en este encuentro al Cardenal Secretario de Estado Ángelo Sodano. Viene también los medios de comunicación de la Santa Sede, la Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, la Sala de Prensa de la Santa Sede, por supuesto. Se hará un enlace televisivo directo desde la Santa Sede con el Papa a cuadro, con un mensaje que él mismo entregará a los participantes en este encuentro. ¿Quién más viene, don Jonás? Por lo que he oído muchos cardenales, muchos obispos. Gracias a Dios hay una extraordinaria respuesta, porque el tema de la familia es un tema toral. O salvas a la familia y salvas a la humanidad, o perdemos a la familia y perdemos a la humanidad entera. La clave de la humanidad está en la familia. Entonces, todo el mundo católico estamos empeñados en ello. Hemos invitado a representantes de otras denominaciones, otras agrupaciones. Los Gómez Serrano hablarán de esto, están ellos en este asunto, es su área. Hay excelentes noticias, tenemos 31 cardenales, más de 200 obispos, esperamos unos 400 sacerdotes, quizá más con los de la Ciudad de México. Y tenemos de 46 países ya vienen personas, de la mayoría de ellos delegados, con un obispo a la cabeza, un sacerdote. Generalmente, la pastoral familiar que se sustenta en las conferencias episcopales y con la organización propia de cada país. Hay un entusiasmo realmente estimulante para todos los que hemos trabajado, ya tenemos un año trabajando en ello. Por supuesto, la coordinación básica es el Pontificio Consejo para la Familia. Tenemos un enlace en Roma, Padre Guillermo Gutiérrez, de la Arquidiócesis de México, que hace el enlace entre Roma y la Arquidiócesis de México. El presidente del Pontificio Consejo para la Familia es actualmente el Cardenal Antonelli. Sí. Estuvo ya él aquí en México hace unas semanas, ¿no? Sí. Revisó las instalaciones, platicó con nosotros, con todas las instancias de nuestra coordinación, comisiones, subcomisiones, los espacios, obvio, la Basílica, donde serán los dos eventos de la Fiesta de la Familia y la Santa Misa de Clausura. Monseñor Glenn, ¿y cuáles son estos espacios de los que habla don Jonás, estos lugares, estos sitios en donde ya estuvo el Cardenal Antonelli, además de la Basílica de Guadalupe? Es decir, ¿cuál es la sede? Sabemos la Ciudad de México, pero dentro de la Ciudad de México, los diversos lugares donde se celebra el encuentro. Sí, básicamente el encuentro tiene tres partes. El Congreso, el encuentro festivo y testimonial, y la misa. El Congreso se va a realizar en Expo Bancomer. ¿Santa Fe? Santa Fe, allá en Santa Fe. Allí estaremos, ahí mismo, además de las charlas y de todos los eventos propios del Congreso, tendremos una Expo Familia. También hacemos una invitación a quienes interesados en la familia, sea a nivel de publicaciones, a nivel de investigación, a nivel de estudios, etcétera, puedan ahí tener su foro, por decirlo, en la Expo sobre la Familia. Lo tendremos contemporáneamente, allí mismo, en Expo Bancomer. El encuentro es para las familias. Entonces, prácticamente se ha invitado a quien quiera venir, siempre y cuando, bueno, se interese verdaderamente por los valores humanos y cristianos, como ha señalado el Santo Padre. Y precisamente pensando que muchas familias vendrán con sus hijos, se está planeando también que haya una parte, pues un poquito de diversión para ellos, lúdica le llamamos, que se le ha encargado al Museo del Papalote. Habrá guardería especializada para pequeñitos. Y básicamente es eso, ¿no? Pero todas las demás actividades, la sala de prensa, se están acreditando de muchas partes, no sólo obviamente de Roma, del Vaticano, sino de muchas partes del mundo, se han estado ya acreditando aquí para cubrir este acontecimiento. Básicamente será Expo Bancomer en Santa Fe. Y allí alrededor tenemos también algunos hoteles donde estarán hospedados nuestros invitados, señores cardenales, obispos, los miembros del Pontificio Consejo para la Familia, los expositores que vienen a dar sus charlas, etc. Quien quiera, yo estoy pensando en el público que hace favor de vernos y escucharnos en este Domingo de la Sagrada Familia. Quien quiera se apersona ahí, como dicen los abogados, y participa en el Congreso, o va a haber bofetadas ahí para entrar. Esperamos que no las haya. O hay que registrarse. Hay que registrarse, efectivamente. Mira, de estos tres eventos, el único que cuesta, por razón de toda la logística que implica, es el Congreso. El Congreso, obviamente, pues es mucho más interesante para personas que conocen, que están en el trabajo de la familia, que están involucrados en algunos proyectos a nivel de familia. La inscripción, ordinariamente, hemos pedido que se haga por más practicidad a través de Internet, de la página de Internet. Vamos a ponerla en pantalla, le pido aquí a nuestra producción, que es www.emf2009.com. Ahí podrán entrar y seguir todos los pasos para el registro. El registro, la inscripción. Ahora, teniendo en cuenta que hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, o no sabe, o no le gusta, en fin, hemos estado viendo la posibilidad de que en las parroquias, sobre todo con los encargados de pastoral familiar de las vicarías aquí en la Ciudad de México o de las diócesis, puedan tener esa posibilidad de inscribirse, no necesariamente por Internet. Entonces, nosotros tenemos tres posibilidades, en familia, individual o en grupo, grupos, dos, por ejemplo, de diez, de más de diez. Entonces, lo que necesitamos es que alguna persona, cuando se trata de un grupo, alguna persona sea la responsable de presentar ese grupo, inscribir a todas las personas, obviamente con todos sus datos que se requieren, nombre, dirección, grupo al que pertenece, etcétera, etcétera. Porque necesitamos hacerles a cada quien su gafete. O sea, el acceso será a través de un gafete. ¿Quién no tiene gafete no entra? Si no podrá entrar, quiere decir que no está inscrito. Sí, esto para evitar las bofetadas. Bueno, estamos a dos semanas, de si usted cuenta, estamos al 10 para las 12. Así que entre ya a la página, aparece enseguida en pantalla, www.emf, esto es Encuentro Mundial de las Familias, y luego 2009, los números 2009.com. Don Jonás, la familia está en crisis, la familia es hoy, pues yo no diría despreciada o desdeñada, porque todos finalmente venimos de una familia, ¿no? Pero no es una institución en estos inicios del siglo XXI como un poco que se le contempla algo ya del pasado. Vamos, ya no se busca tener una familia. ¿Es esto una realidad en todo el mundo o no? Es una realidad parcial, así, en el acento que tú le das. Yo pienso que a partir de la organización, el desarrollo previo al encuentro, puesto que nosotros trabajaremos después del encuentro para todo México. Monseñor Enrique es secretario ejecutivo de la Comisión de Familia, Laicos y algo más, en la Conferencia Episcopal. Él en su comisión, a la cabeza, el obispo de Tabacán, Monseñor Rodrigo Aguilar, trabajan arduamente con equipos de todo el país. Entonces, cuando vemos todo el área, todo el área familia en diferentes ángulos, me consta de escuelas públicas que tienen programas estupendos para apoyar a la familia, el DIF de todo el país. Y en el mundo entero hay un sinnúmero de instituciones. Yo espero que los Gómez Serrano toquen ese punto. Ellos pertenecen a una organización mundial, no solo al Consejo Pontificio, ya te platicarán, Red Familia. Yo creo que le estamos apostando a la familia, no solo a la Iglesia Católica, otras denominaciones religiosas, otras instituciones, porque repito, o salvamos a la familia y salvamos a la humanidad, o bien esto se va al borde. Pero estamos en una primavera de la familia, eso estoy seguro. ¿A qué le llama una primavera de la familia? En todas partes, en todos los ángulos, bajo todos los signos, se le está apostando a la familia. ¿Qué no has visto en el medio también que tú te desarrollas? ¿Todos los artistas ahora abrazando bebés? Eso no lo habíamos visto. Pero los adoptan, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Ahora es un honor ver a un artista X y gente muy connotada, de primer nivel, con su bebé o sus bebés. Y ahora los papás que nos están resultando muy afectuosos, muy cariñosos, ángulos que no les conocíamos. Entonces, diríamos, hasta en el medio artístico se le está apostando a la familia. Mire, esto que le acabo de preguntar al señor Obispo Jonás Guerrero, no se lo pregunto solo al Obispo Coordinador General del Encuentro de las Familias. Esta pregunta fue a un hombre que ha gastado prácticamente toda su vida en el tema de la familia. Don Jonás Guerrero ha participado en organizaciones familiares matrimoniales desde, oiga, pues desde que usted es sacerdote, ¿no? Sí, a los tres años, sí, yo, igual, Monseñor Enrique, toda su vida. ¿Cómo a los tres años? A los tres años, el sacerdote, me preguntaste de sacerdote. Yo me huiquento en el sacerdocio. A los tres años, yo conocí Encuentro Matrimonial y ahí fuimos colaborando, igual, Monseñor Enrique. Y muchísimos otros movimientos en la iglesia. Aquí en la Ciudad de México, te aseguro que hay, fácil, 20 movimientos de familia. Mire, lo que usted nos dijo, nos lo dijo muy bien. A veces pareciera como si nada más la iglesia es la única institución que acepta, promueve y apoya a la familia. Cuando usted habló del DIF, estamos viendo que el Estado mexicano ha creado una institución cuya única tarea fundamental es, o su fundamento, apoyar a la familia como tal, ¿no? ¿Qué nos enseñaron, Monseñor Glenni, desde que éramos parvulitos en la escuela, la siguiente? La familia es la célula central de la sociedad. No hay familia, no hay Estado, ¿no? Claro, evidentemente. Ahora que estaba diciendo, Monseñor Jonás, que empezó a los tres años. Yo creo que todos empezamos, bendice a Dios, y tuvimos una buena familia desde los cero años, pero de vida. Porque un trabajo no se improvisa. Un interés por algo, en este caso la familia, pues no viene de interés ajenos, viene de algo que se ha vivido. Y yo creo que ahí empezamos, todos los que estamos trabajando y estamos convencidos de la importancia, de la trascendencia de la familia. Estamos convencidos porque hemos tenido una familia, una familia buena, una familia que nos recibió desde el nacimiento, unos padres, unos hermanos con los que vivimos. Todo lo que ahora estamos tratando de impulsar, porque antes quizás era el contexto mucho más fácil, mucho más sencillo para vivir ciertas cosas, ciertos valores de la familia. Y los vivimos, y eso por lo menos en mi caso, y sé de muchísimos más, de Monseñor Jonás, de todos, de los Gómez Serrano, de todos, que tuvimos una familia de origen extraordinario. ¿Hay crisis en la familia, Monseñor? Pues hay crisis en algunas familias. A ver, hay violencia familiar. Cada vez crece más desgraciadamente. Hay parejas que ya no se casan, ni por la iglesia, ni por las leyes civiles, ¿no? Hay adopción de niños. Por un lado hay como que un desdén hacia la familia, y por otro lado, como decía don Jonás, una gran apreciación, ¿no? Quienes buscan la adopción de sus hijos. Voy a hacer una pausa. Regreso con este tema porque he de plantear también lo siguiente. Mire, la familia ideal es un papá, una mamá y los hijitos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando no hay papá? ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada decide, en amor a Dios, en respeto a la vida y en amor a su hijo, que nazca, no? Será siempre una madre soltera. ¿Es familia esta o no es familia? ¿Cómo lo ve la iglesia? Tenemos también el caso de los nietos que son educados por los abuelitos. De los padres, ¿no? Que son también divorciados o viudos. ¿Cuáles son las situaciones concretas en estas familias? Después de una pausa, regreso con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos en más del pulso de la fe. Debo hacerme una autocorrección en atención a usted. Al iniciar este programa decía que viene como legado pontificio al Encuentro Mundial de las Familias, el cardenal secretario de Estado, dije Ángelo Sodano. Bueno, le presento esta fe de ratas. Tarsicio Bertone, el secretario de Estado de la Santa Sedes, el cardenal Tarsicio Bertone, sucesor inmediato del cardenal Ángelo Sodano. Pero, pues bueno, tantos años que estuvo ahí ahí, ya a uno le salen las cosas en automático. Madres solteras están contempladas en la pastoral familiar, don Jonás. Papás que se encargan de sus hijos porque la mamá murió o voló o se fue en pos de mejores brisas, según ella. Los abuelitos que son los que crían a los hijos porque los papás trabajan todo el día. Vamos, papá, mamá y los hijitos es familia, pero estos casos que le pongo. Sí, recuerda que la iglesia asume al hombre como está, para llevarlo a Jesús. Y ya Jesús con el don de su espíritu hace maravillas. La iglesia, sobre todo con el impulso de Juan Pablo II, pensemos en todos los documentos en torno a la familia, que son abundantísimos, siempre nos impulsa a toda la iglesia católica a asumir la familia como esté, a proveer de recursos de formación, de reflexión, de catequesis, de profundización, como esté la familia. Seguimos apostándole a la familia clásica, por supuesto, pero no significa que los otros tipos de familia estén ajenos a la pastoral familiar. Nos cuesta trabajo, obvio, no nos es fácil, como iglesia católica, ir a todas las experiencias de familia que tenemos hoy, pero se les ha de atender y hay experiencias gratísimas en todo el mundo, en favor de la familia como esté. El punto aquí es que los valores que brotan del Evangelio vayan permeando a la familia como esté. Conocemos mamás solteras, heroínas, papás solteros que empiezan a emerger por todas partes, héroes, abuelitos excelentes, son la sabiduría de la familia, muchísima formación familiar, está en manos de los abuelos. Recuerdo aquella película simpática que se hizo, yo creo que hace 30 años, mire qué memoria, ¿no? Que se llamó Los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Dos viudos o dos divorciados, ¿no? Sí. Se casan y entonces son los hijos de él, los hijos de ella y los hijos... De ambos. De ambos, ¿no? Se contempla esta situación también que, además le pregunto, ¿es creciente? ¿Este tipo de familia está creciendo? En ciertas áreas sí, sobre todo las ciudades. Lo percibimos más en la Ciudad de México. Generalmente los fenómenos se dan aquí y luego se van difundiendo por todo el país. Positivos y negativos, es todo. Pero la Iglesia debe estar atenta e intentamos estar atentos. Quimos, señor Glenni, tiene una experiencia amplísima en ello. Y repito, como secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Familia, Laicos, etcétera, él tiene una experiencia amplia. Tienen un sinnúmero de programas, recursos, encuentros, etcétera. Me decía una jovencita hace poco, monseñor Glenni, me decía, pues yo que yo nunca me casaré porque, pues de plano, este, nadie me ha pedido todavía, ¿no? Le digo, bueno, bueno, pero algunos novios... Me dice, no, ¿cuáles? Roberto, ya no hay esposos y ya no hay novios, me decía. Ya no se quieren comprometer. ¿Es cierto esto, monseñor Glenni? Sí, sí va habiendo cada vez menos compromiso. Te voy a decir, la formación de una familia implica un compromiso. Y un compromiso implica vivir una serie de valores. Desgraciadamente se ha ido perdiendo, por muchos conceptos, sería un análisis muy amplio que habría que realizar, esta dimensión de valores que el Santo Padre, con mucha contingencia, con mucho tino, ha insistido para este tema. Yo diría una cosa. Primero, la familia no es un monolito. No es una cosa fija, hecha, y que así es, se forma y así termina. No, es un dinamismo de la persona. Es la vida, ¿sí? La familia tiene una historia, tiene una biografía, tiene un comienzo, tiene un seguimiento, tiene una decadencia. La decadencia última es la muerte, pues. Pero sigue la familia, siguen los hijos, siguen los nietos, etcétera, ¿no? En esto puede haber, a propósito de la pregunta, me voy un poquito antes, puede haber, y de hecho hay, familias, diríamos, desde luego familias disfuncionales, familias que no están funcionando, porque tienen violencia intrafamiliar, porque hay una serie de antivalores que se van presentando, de infidelidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero también existen las familias que no son, digamos, son familias que tienen alguna problemática de origen. Los divorciados vueltos a casar, las madres solteras, etcétera, ¿no? Bueno, ya el Papa Juan Pablo, en el extraordinario documento de la familia es consorcio, presentó todas estas series de situaciones, ¿verdad? Que presentando la necesidad de darles una respuesta, de hacer algo por todos ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que al irse deteriorando el núcleo fundamental de la sociedad, donde se viven los valores, se han ido deteriorando otros aspectos también de la sociedad, pero el fenómeno también va hacia la familia, se deterioran aspectos de la sociedad y se deteriora la familia. Hay que recordar que la familia, por definición, es la primera comunidad de vida y amor, la primera comunidad en el orden natural, no solo en el orden del tiempo, sino en ese sentido se habla de la célula fundamental de la sociedad, pero de vida y amor, no es una sociedad solamente de un compromiso, de un contrato, no es una sociedad hecha por una imposición, no, vida y amor, donde se da vida, donde se da amor, donde el amor da vida, donde el amor protege y celebra y cuida la vida, ¿sí? Primera cosa. Luego, esta comunidad debe ser formadora de las personas, la persona que tiene una familia buena se forma bien desde el punto de vista humano, ahí entran los valores, o sea, cuando una persona, aquí es muy interesante ver, cada quien, cada uno de nosotros tenemos una identidad, y la primera identidad nos la da la familia, empezando por el nombre y el apellido, pero es la identidad. Nos da historia. Nos da historia, nos da una biografía, nos da una relación, o sea, yo soy fulano y tal en relación a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y esos son mi relación fundamental toda la vida, y después muchos pueden hacer una relación nueva, que es el matrimonio, y es su relación fundamental. Bueno, en esto, ¿verdad? Este contexto de relaciones, se van viviendo a lo largo de la vida, y entonces la identidad primera de una persona es esa. Uno podrá ser papá, pero lo importante será papá toda la vida, aunque se mueran sus hijos, o alguien es hijo de sus padres, aunque sus padres se mueran. Pero aquí lo importante y el planteamiento es, no solo si eres papá, si eres hermano, si eres hijo, sino si eres un buen papá, en el sentido más pleno del término, si eres un buen esposo, si eres una buena mamá, si eres un buen hijo, si eres un buen hermano, bueno. ¿Y qué es lo que te da eso? Bueno no en el sentido solo moral, sino en el sentido integral del término. ¿Qué te lo da los valores? Sí, uno será papá, aunque se vaya por cigarros y no regrese, no deja de ser papá. Y no son pocos los que aparecen después de algunos años, enfermos, heridos, viejos, a buscar esa familia que abandonó. Y también en la familia se es hermano. Y los apoyos que se tienen los hermanos, vamos, yo le digo, yo sin mis hermanos no me ubico, ¿no? Y eso es familia. Monseñor Jonás, en este panorama que nos plantea Monseñor Enrique Glenny, ¿qué pretende el encuentro? ¿Qué busca, no? Vamos, debe tener un objetivo, usted lo debe conocer, no se está trabajando únicamente para preparar la fiesta y ya. ¿Qué se busca? Bien, volvemos a la raíz y fuente de ese tipo de eventos, que es el Papa Juan Pablo II, que en 1994 pide organizar el primer evento de este tipo, Encuentro Mundial de Familias. Es cada dos años, pero... Tres. Entonces, se tiene en 94 y así hasta el nuestro del 2009. ¿Qué se pretende? Primero, impulsar lo que abunda ya en todos los ámbitos, asunto que ya tocamos. Porque en la Iglesia Católica, una de las opciones de la Iglesia en todas partes es la pastoral familiar. Hay estructura, hay programas, hay objetivos, hay objetivos específicos, hay cantidad de agentes de pastoral familiar. Repito, aquí la comisión que preside el señor obispo de Tehuacán, el señor Rodrigo Aguilar, y su segundo de a bordo, moción Enrique, tienen un amplísimo programa a nivel nacional. Y dígase América Latina, dígase todo el mundo católico. Fundamentalmente, como diríamos, tiene dos ejes. Uno, es ver el asunto de la familia a todos los niveles, bioética, leyes y familia, instituciones y familia. Por eso viene gente de todos los ángulos en favor de la familia. Se van a tocar temas, pero así, integralmente todo lo que corresponde a la familia. Y obvio, está la pastoral familiar que nos interesa fortalecer, impulsar, dinamizar, abrir horizontes. Estarán testimonios de todos los movimientos de familia del mundo. Estarán testimonios de familias que han educado a sus hijos en un medio materialista, en un medio comunista, en un medio musulmán, en un medio indígena, todo eso lo escucharemos en los testimonios del sábado en la Basílica. No habrá un zapatazo por ahí, ¿no? Te lo pedimos, señor, que no. Oiga, don Jonás, ¿y después del encuentro qué? Vamos, se desarrolla el encuentro, habrá un congreso, como decíamos, señor Enrique Gleni, pero después, ¿qué sucederá? ¿Se presentarán conclusiones? ¿Habrá un documento, una memoria? En la fiesta de las familias en la Basílica se van a presentar las conclusiones de este proceso de encuentro mundial. En el Congreso se presentarán las conclusiones, se le llevan al Santo Padre. Esto se hace llegar a todas las conferencias episcopales y ya ahí cada comisión episcopal de familia va implementando, va tomando, va haciendo suyo X o suya X conclusión y se va dinamizando. Y de igual manera, todos los ámbitos que tocan a la familia, legal, médico, etcétera. ¿Puede ser este documento, estas conclusiones, una herramienta? Así es. Para los esposos, para los papás, los hijos, los... Porque también se es familia en la relación de los hijos hacia los padres. Así es. Mire, don Jonás, que nosotros somos la última generación de los obedientes. Le voy a decir por qué. Yo obedecía a mis padres. Esta generación todavía es de los que obedecimos a nuestros padres y ahora somos los que obedecemos a nuestros hijos. Ya después de esto, a ver qué vendrán. Bueno, mientras no se pierde el diálogo, porque a veces después del diálogo viene una actitud obediencial. Me imagino, me encantaría, don Jonás Glenny, así como un recetario de cocina, como un manual, la relación ideal de un esposo con el otro, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los hermanos con los hermanos. ¿Se podrá tener un vademécum así? Lo hay, lo hay hasta cierto punto, porque así la receta de cocina no existe. Cada quien le pone sus ingredientes. Ah, bueno, es que los ingredientes... Cada quien le pone sabor. Luego le ponen ingredientes como un padre alcohólico. Bueno, no, eso ya son... Sí. Quitarle, quitarle... No, bueno. Mira, dentro de un contexto general, lo que nosotros estamos tratando es de que haya eso, o sea, alguna idea general de cómo se pueden ir viviendo estos valores. Desde luego está el valor fundamental de la vida, el valor del amor, el respeto, la fidelidad, y de ahí todos los valores que quieras. Nosotros hemos estado subiendo a la página web y se ha estado publicando en nuestro periódico de aquel arquidiócesis, desde la fe, una serie de reflexiones sencillas que quieren ser asequibles para todo mundo de los principales valores que se van viviendo en familia. Yo creo que ahí está el recetario. Vivir este valor, vivir aquel otro, algunos tendrán que existir en uno, tendrán que existir en el otro. Hemos insistido también en que el encuentro no solamente... Por ejemplo, nosotros, Comisión Central Organizadora, no nos toca solamente organizar todo el aspecto logístico, de relaciones públicas, de... En fin, todo lo que hay que organizar, que es mucho en relación a este evento, sino sobre todo propiciar que la gente se prepare no para el encuentro, sino para ser mejor familia. Se han preparado... Ese es el objetivo, claro. Sí, claro. Se han preparado dos... Aquí te puedo facilitar esta. Aquí lo pongo en la mesita y no está todo. Estas catequesis, que son 10 catequesis para que la familia vaya reflexionando. Estas las organizó o las preparó el Pontificio Consejo para la Familia. Esto se ha repartido en todo el mundo. Está en la página web en varios idiomas, en seis idiomas para ser exactos. Y creo que lo estaban traduciendo ya también al árabe y al ruso, no sé. ¿Verdad? Esto es mundial. Y nosotros aquí en la Ciudad de México hicimos también estos subsidios, que son básicamente lo mismo, sobre los valores, para que a manera de talleres familiares se puedan ir viviendo en la familia como preparación. A nosotros nos interesa de manera muy especial que haya mejores familias. Pero no somos nosotros quienes vamos a llegar a decir oye, tú tienes que hacer esto y esto, sino aquí están elementos que puedes aprovechar, aquí está un acontecimiento que te puede animar, aquí hay un montón de gente que tú puedes ver que está queriendo vivir algo diferente y que te animes a hacerlo, ¿no?, como familia. Recordamos lo que, perdón, lo que decía el Papa Juan Pablo de los familiares consorcios, familia sé lo que eres. Y luego, también tener en cuenta las ponencias se van a publicar, a nosotros nos tocará publicarlas en español, y el Pontificio Consejo para la Familia las publicará en el idioma original en que sean presentadas. Vendrán gentes de todo el mundo. ¿Escritas o en DVD? No, escritas. Bueno, yo creo que se podrán hacer en todo, ¿no? Desde luego tenemos previsto que estén grabadas, que estén en DVD, que estén desde luego escritas, ¿no? Estas ponencias servirán. ¿Un Congreso para qué sirve? Pues fundamentalmente para que después se sigan nuevas investigaciones, nuevas profundizaciones, que ojalá que las haya de parte de muchísima gente. ¿Verdad? Ese es un aspecto. Tendremos también todos los mensajes, empezando por los del Santo Padre. ¿Verdad? El Santo Padre no sólo mandará un mensaje grabado, creemos que enviará algún otro más, algún otro mensaje. El delegado papal tendrá su intervención, etcétera, y además de todo lo que se hable en el Congreso. Todo eso servirá como material para que se pueda lograr algo. Evidentemente que no se pretende que el encuentro se acabe el día 18, sino que el día 18 sea así como el banderazo de salida para la continuación de un trabajo, pero ya más estructurado a nivel de cada diócesis, de cada movimiento de familia, o cada movimiento en la iglesia, etcétera. A partir de la clausura del encuentro comienza el trabajo de análisis. Le presento a usted algunas de las catequesis que presenta este documento. La familia, primera educadora en la fe, la familia educadora de la verdad del hombre, el matrimonio y la familia, educadora de la dignidad y respeto de toda persona humana, transmisora de virtudes y de valores humanos, la familia abierta a Dios, pero también al prójimo, formadora de la recta conciencia moral, primera experiencia de iglesia, colaboradores de la familia, la familia y el modelo de la familia de Nazaret, la familia destinataria y agente de la nueva evangelización y la familia formadora de valores, son algunas de las catequesis. Hago una pausa, regreso para platicar con el matrimonio que también tiene a su cargo la Comisión de Relaciones Públicas y dejo una pregunta puesta ya en la mesa con Juan Az, don señor Glenni y quienes vienen enseguida. ¿La familia tiene enemigos? En el caso de que los tenga, oiga, ¿cuáles son, no? Para saber quién trabaja en contra de esta institución, célula de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en el Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre el sexto encuentro mundial de las familias a celebrarse en México del 14 al 18 de enero de 2009. Faltan dos semanas para este acontecimiento. Estoy platicando con el coordinador general de este encuentro, Monseñor Jonás Guerrero, con el secretario también, secretario general del encuentro, Monseñor Enrique Glenni. Y ahora platico con gusto, con un matrimonio, Enrique Gómez Serrano y Marta Gómez Serrano. Ellos son miembros del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Familia en la Santa Sede y son también quienes tienen a su cargo en esta coordinación del Encuentro en México las relaciones públicas. Bienvenida, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, bienvenido. Gracias, Roberto, gracias por recibirnos. Oye, ¿la familia tiene enemigos? Yo diría que sí, Roberto, el enemigo fundamental de la familia es el egoísmo. No es otro que el egoísmo. Estamos presenciando una lucha entre dos ideologías. Nosotros, los que amamos la familia, los que creemos que es la solución integral para el individuo, para la iglesia, para la sociedad, para el mundo mismo, creemos que la persona se realiza, se planifica, se desarrolla y se hace feliz, lo más importante, porque es lo que quiere, con una visión familiar y solidaria. Importándole a los demás, preocupándose por el bien de los demás y como enemigo de esta visión, tenemos una corriente, desgraciadamente no, digamos, poco común actualmente, que es la corriente del individualismo, del egoísmo, del yo, mí, me, conmigo. Es lo único que importa. Cuando vemos tantos jóvenes que por un lado quieren ser felices y por otro lado erran el camino porque se llenan de sí mismos y les importa el yo, mi sexo, mi vientre, mi belleza, mi dinero, vemos nosotros esa lucha muy clara. De ahí que digas que el egoísmo es el enemigo. Marta, algunos contenidos, por ejemplo, en programas de medios de comunicación, radio, televisión, contenidos de algunas revistas, películas, en donde muestran, bueno, generalmente ahora parece ser, ¿no?, que es como una constante divorciados, vueltos a casar, violencia intrafamiliar, golpes, insultos. ¿Crees que esto también es un enemigo de la familia? Desde luego es un enemigo de la familia. El consumismo es uno de los enemigos también que lo vemos a diario, ¿no?, este, el individualismo de querer solamente lo que a mí me convenga sin importar a los demás. Todo esto que mencionas que vemos en las, en los programas de televisión, en los comerciales, en nuestras avenidas, todo es una invitación a yo ser el importante y los demás vienen a pasar a segundo término. Hablar a tu esposo de mi belleza, mi vientre, mi bienestar, ¿tú crees que, por ejemplo, este problema de la anorexia, que yo creo que, bueno, hoy una familia sí y otra no lo tienen, ¿no? Desde luego. Hijas anorexicas que buscan modelos de cuerpos bonitos, pero que lo están heredando de las mamás porque las mamás se hacen liposucciones, se implantan prótesis, hablan de dietas todo el tiempo, ¿no? Son enemigos estos de la familia, este relativismo que se vive. Desde luego, son enemigos, vuelvo a lo mismo, el solamente ver hacia adentro de mí, yo lo que yo quiero, la imagen que yo quiero proyectar y sin importarme los demás, ¿no? Sin importarme que yo estoy con mi actitud ocasionando un daño si vivo en una familia, pues a los miembros de la familia, si estoy en una situación laboral, también estoy afectando con mis modos de ver solamente mis intereses. Yo creo que todo esto, lo que tú mencionas de la anorexia, pues unas enfermedades modernas, pues con un gran ingrediente que es el egoísmo, ¿no? Enrique, tú, un hombre casado, padre de familia, ¿qué consideras que sea, a partir de tu experiencia, el principal problema a atender en una familia y también el principal logro? Mira, yo creo que el reto principal es tener un rumbo, una orientación, el rumbo debe ser el bien, la gente de fe el rumbo debe ser Dios, o nuestro Señor Jesucristo. Ese es el, porque a veces hablamos la comunicación en la familia es muy importante, pero hay familias como los del norte, ¿verdad? Arellano Félix, familias que se comunican muy bien, pero no necesariamente para transmitir valores. La familia dentro de sus crisis que está pasando también está perdiendo un poco su vocación educadora y eso es lo preocupante. Entonces, un problema fuerte es la falta de comunicación dentro de la familia. Dentro de la familia hacia el bien, hacia la realización de la persona, hacia Dios si se es creyente y si no, hacia la plenitud. ¿Y el principal éxito, el principal logro de una familia? Yo creo que lograr que tus hijos vean que eres una persona imperfecta luchando por convertirte poco a poco en la mejor persona posible. Mira, Marta, hace poco escuchaba una expresión que me decían no, 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 nosotros ya no estamos viendo qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ya nos ocupamos de ver qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Sí, ¿no? Imagínate, sí, desde luego, imagínate. ¿La familia forma seres humanos, forma personas, forma individuos, forma ciudadanos, forma mexicanos? Sí, la familia yo creo que todos nosotros lo que somos y los valores que tenemos y que practicamos pues los aprendimos en familia y yo creo que ahorita el principal problema es que las familias no están llevando a cabo esa labor educadora de formar a sus hijos. No lo están haciendo. Yo creo que no lo están haciendo. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué, Marta? Pues yo creo que estas influencias de las que hablábamos al principio, ¿no?, del egoísmo, de la falta de ver la situación en comunidad, sino verlo en modo individual, nos está llevando a olvidar todos estos valores que nosotros sí aprendimos de nuestra familia y se nos está olvidando transmitirlos a nuestros hijos. Monseñor Jonás, ¿este sexto encuentro en una de las familias daría respuesta a una inquietud de una madre como la que acabamos de escuchar? Definitivamente sí, para eso, para eso, Juan Pablo II de felicísima memoria, el Papa Grande, el Grande, arrancó todo esto, impulsó, animó, hay una frase muy interesante al profesor del Papa Juan Pablo que siempre hablaba de la familia y va a la ONU la familia, y va a las conferencias principales la familia, visita a la familia, al Papa se le pegó la tecla, pues eso queremos que se pegue la tecla, la tecla es la familia, ¿verdad? Precisamente la preparación al sexto encuentro a nivel de reflexión, de orientación, de toma de decisiones en las familias, los grupos en favor de la familia, escuelas, colegios, todas las instancias donde se apoya la familia, por eso tienen dos recursos, las catequesis y los subsidios que van a lo mismo, valores, encontrarás en los subsidios hechos aquí en la Arquidiocese de México, uno, ante la corrupción, probidad, lo que están diciendo, lo están diciendo Enrique y Marta, ¿sí? cuando la familia dice yo voy a preparar la solución al mundo futuro que son unos hijos hechos hermanos, hijos, familia, personas, ciudadanos, como tú decías muy atinadamente, con valores, ante la corrupción, probidad, ante el egoísmo, generosidad, lo que decía atinadísimamente Enrique, ¿no? El rumbo de la familia, para nosotros los católicos el centro es Dios, su hijo Jesucristo, el referente de la cerrada familia, pero necesitamos estructurar, la persona no se da sin estructura, lo abundó, señor Lenin, en ello, todo lo que recibimos de nuestras familias, entonces, para allá va el sexto encuentro, por eso hay una preparación, la realización del evento como tal, en sus tres fases, y luego el post-encuentro mundial de las familias para bien de todo México. ¿Cómo se estructura, señor Lenin, porque nos hablaba de un año de preparación, ¿no? ¿Cómo es que sabemos cómo está estructurado un gobierno, una empresa, pero un encuentro mundial de las familias durante este año de preparación y ahora dentro de dos semanas para que opere, ¿no? Una cosa es estructurarlo, organizarlo, y luego operarlo, ¿no? Ser ejecutivo allí. Claro. ¿Cómo lo han organizado? Bueno, hay que tener en cuenta el encuentro mundial de las familias es un evento propiciado, invitado y, pues, ¿cómo diríamos? No organizado, sino que el Papa es el que lo convoca. Evidentemente, el organismo propio del Papa, pues, es el Pontificio Consejo para la Familia. del Consejo del que son integrantes a mucha honra un matrimonio de mexicanos. Sí, de México son los únicos que son miembros del Pontificio Consejo para la Familia. El Pontificio Consejo para la Familia que tiene a la cabeza al Cardenal Ennio Antonelli, recientemente nombrado por el Papa después de la muerte del Cardenal López Trujillo que muchos años estuvo al frente de este dicasterio, de esta organización en Pontificia son los que organizan, ¿verdad? El Cardenal Antonelli con su gente y prácticamente, por decirlo en alguna forma, los que tenemos la logística de todo el encuentro somos nosotros aquí en México. La Comisión Coordinadora en México. La Comisión Coordinadora. La Comisión Coordinadora, bueno, la cabeza de todo esto evidentemente es el señor Cardenal que ha delegado en Monseñor Jonás esta coordinación general y se ha formado una comisión que no hemos querido que sea muy grande precisamente para que no se nos vaya un poco de las manos el control. Entonces, tenemos prácticamente somos ocho personas en la Secretaría, está en Relaciones Públicas, Administración y Finanzas, Logística, el Congreso, el evento festivo y Comunicación Social. Evidentemente, cada una de estas comisiones tienen subcomisiones. ¿Cómo tiene que funcionar esto? Pues cada subcomisión y cada miembro de las subcomisiones tiene que funcionar en lo propio. Se está tratando que sea una cuestión armónica y organizada para que funcione de la mejor manera posible. Esperamos no tener demasiados fallos, pero somos humanos, habrá algunos, pero estamos insistiendo en que haya todo, parece que todo funcione de la mejor manera. Gracias, don señor. Bueno, hasta ahora le hemos presentado a usted lo que sucederá. Ya estaremos nuevamente aquí para hacer una lectura de lo sucedido y acontecido, don Jonás. Por ahora le pido a cada uno de nuestros participantes en esta mesa pues en 30 segundos una conclusión o un mensaje final. Marta. Pues a mí me encantaría invitar a todas las familias. Pues ya lo estás haciendo. Pues sí, invitar a todas las familias que todo mundo se sienta que este evento es suyo, que todos somos de alguna manera miembros de una familia, que a todos nos importa nuestra familia y tenemos de verdad que ver que todo nuestro vivir sea en coordinación de lo que a mí me convenga porque le va a convenir a la familia que formo. Siempre el hombre tiene una necesidad de regresar a su familia. Gracias, Marta. Muchas gracias. Enrique. Pues mire, yo, Roberto, quisiera invitar a todos a volver a casa. Pues ya lo estás haciendo también. A apreciar el gran tesoro que tenemos y que sea cual sea nuestra situación familiar podemos mejorar viviendo los valores, encarnando los valores, tratando de ser mejores y ese es un camino a la felicidad auténtica, Roberto. Gracias, Enrique. el secretario general de este encuentro en México, Monseñor Glenny. Bueno, yo quisiera enfocarme en también una invitación, una invitación a los sacerdotes. Un aspecto importante en la iglesia a propósito de la familia es la pastoral familiar, que haya más interés, que haya más empeño, más colaboración y más participación, desde luego, en el encuentro, pero después con los sacerdotes para dar una continuidad real a todo lo que se está preparando aquí, en una pastoral familiar muy buena, que ojalá que la podamos lograr. Gracias, Monseñor Glenny. Señor obispo, don Jonás Guerrero, coordinador general del sexto encuentro para la historia y para la posteridad ya. Usted es el coordinador del sexto. Esperemos que con la ayuda del Espíritu Santo esto sea un beneficio abundantísimo para todas las familias del mundo, especialmente de nuestra patria y por supuesto a anfitriones del Arquídeos de México. Agradecerte el que nos hayas invitado. Estamos puestísimos para el siguiente encuentro contigo. Sí, por supuesto. Yo de nuevo a las familias, yo les diría a los papás, a las familias cómo están, a los abuelitos, no se cansen de hacer el bien. Vale la pena la familia. Vamos apostando a la familia en la estructura de valores. Hoy, en el Día de las Sagradas Familia, el referente a la familia de Jesús. Dios optó por ser familia. Jesús no llegó ni en una nave espacial ni en un rayo láser. Llegó desde el vientre virginal de María para decirnos la familia es el punto de partida de una auténtica persona, de un auténtico ciudadano, de un auténtico discípulo misionero en Cristo. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Bueno, las redes se están aventando al mar veremos si hay buena pesca. En otro tema, pues, le platico que no hay audiencia general de los miércoles debido a las festividades de la Navidad, pero le entregamos, claro, no puede faltar, la bendición del Papa Benedicto XVI. La bendición del Santo Padre le recuerdo, como tantas veces lo dijo Juan Pablo II, válida por la radio y por la televisión para quien de corazón la quiere recibir. Con esto, llegamos por ahora al final de este programa, llegamos también al final de este año 2008. A nombre del equipo de producción de El Pulso de la Fe, a nombre del staff, mis compañeros de Proyecto 40, deseamos sumarnos todos, agradecerle el favor de su atención durante este año, desearle, por supuesto, una feliz Navidad y desearle que el próximo año 2009 lo encuentre lleno de fe para conocer más, para creer, lleno de esperanza para tener nuevos horizontes, nuevas perspectivas y siempre oportunidades renovadas y que lo encuentre lleno también de amor para que pueda ir más allá de su propia voluntad para hacer grandes cosas. 2009, pues, lleno de fe, de esperanza y de amor para usted. Le espero el próximo domingo en un programa especial, el recuento de la actividad pontificia durante este año extinto 2008 y luego, la semana siguiente, nuevamente el encuentro de la comunidad de las familias para revisar ya unos días antes de que comience. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video.